Hoy nos encontramos en lo que es la llamada La Casa del Nahual Ya viste Apenas estamos empezando, amigos de Archivo Extinto Y el medidor de campo Mira, ven Lo pongo acá y baja Lo pongo hacia la puerta de esta habitación El patio y ven Me indica que vaya por ahí, ¿viste? Mira ¿Quién no? En cuanto lo dirijo hacia acá ¡Muéstrate! Vamos a buscar a ese curandero Que aquel tiempo Tenía los poderes De convertirse en animal Voy a explorar Mientras estás aquí abajo Chicos, estoy arriba De la casa Del Nahual Oh, fuck Kevin ¡Ay, cabrón! No mames ¿Qué pasó? No mames, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey Güey, ya me voy a bajar, güey Tengo muchísimo miedo ¿Hoy? ¿Hoy? Venga a nosotros tu reino Soy parte del ritual Y quiero que te manifiestes Que lo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hola amigos Sean bienvenidos a una nueva investigación paranormal de archivo extinto Esta noche estamos dispuestos a extinguir absolutamente todos nuestros miedos Hoy nos encontramos en lo que es la llamada la Casa del Nahual Cuya casa se dice que aquí vivía un brujo, un curandero Una persona cuyos poderes sanaba a la gente a través de trabajos de brujería Estas paredes resguardan muchísima, muchísima actividad paranormal Ya que las energías tanto buenas y malas se encuentran aquí Esta noche vamos a buscar al espíritu del Nahual Vamos a buscar a ese curandero que aquel tiempo tenía los poderes de convertirse en animal O de ser el espíritu de un animal Cuenta la gente que todavía ronda por estos lugares Convertido en algún animal Quiero recordarles que también vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y den click a la campanita para que esta les indique cada que nosotros subimos un video nuevo Y extingan absolutamente todos sus miedos junto con nosotros Recordarles también que vayan a Facebook que nos encuentran como Archivo Extinto Al igual en TikTok que nos encuentran como Archivo Extinto-Oficial Y no se pierdan los mejores momentos de las investigaciones de Archivo Extinto Queremos hacer una mención muy honorífica a una gran seguidora de Archivo Extinto Ella es Vero Salazar Vero Salazar si estás viendo este video de parte de todo el equipo de Archivo Extinto Cámara 2, Kevin Barranco y tu servidor Fabio Adauco Queremos agradecerte enormemente la donación que nos has dado Para nosotros poder arreglar el dron Nuestro dron cayó y se quebró Entonces Vero Salazar como nuestra gran seguidora que es Muchísimas gracias Nos apoyó con una gran donación Y ahora gracias a ella podemos tener increíbles tomas aéreas en cada investigación Muchísimas gracias Vero Salazar Te mandamos un beso y un saludo enorme hasta Nueva York Gracias Sin más preámbulo vamos a comenzar esta noche Que es una noche fría Una noche larga Y una noche llena de misterio Donde Archivo Extinto está aquí Para extinguir todos los miedos Vamos a ingresar A la casa Del Agual Detrás de cámara se encuentra Kevin Barranco Con nosotros está también Cámara 2 Y su servidor Fabio Adauco Acompáñenos esta noche A una investigación más de Archivo Extinto Porque con nosotros Extingues tus miedos Vamos Y bueno familia de Archivo Extinto Vamos a comenzar esta investigación Ingresando a la casa del Nahual Quiero comentarles Que todavía no entramos Y la energía se siente ya muy muy pesada Es una casa que está a borde de carretera Desolada Es muy extraño Como esta casa fue construida aquí En medio de la nada Que solamente la gente venía A hacer esos trabajos de brujería Con este llamado El Nahual Este brujo Vamos a sacar el campo El medidor de campos electromagnéticos Porque la verdad Se siente ya muy pesada Se siente ya muy pesada aquí la energía Ya viste Apenas estamos empezando Amigos de Archivo Extinto Y el medidor de campo Está moviéndose a tres focos Mira aquí ya no Y acá si ya viste Acá no Y cuando apunto a la entrada de la casa Fíjate Ya viste Uy Sí Completamente Mira aquí ya no Aquí otra vez Estamos a punto de ingresar Y se los juro Que me recorre un escalofrío Desde la punta de los pies Hasta la punta de la cabeza Está moviendo La energía se está moviendo Y el campo de El medidor de campos electromagnéticos Está subiendo Hola Y no baja No baja del amarillo Vengo a contactar Al espíritu del Nahual De ese curandero Bajo Acaba de bajar Y quiere subir otra vez Mira 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 Bajo Ahí Está subiendo A través del aparato Que tengo en mi mano Quiero que demuestres Tu energía Aquí lo tengo Te doy el permiso Ahí está Mira Se está moviendo Me voy acercando Me voy acercando Más para acá Que fue donde escuché el ruido Ve, ve, ve Va subiendo Va subiendo Me estás guiando Hacia Hacia este cuarto Bajo Ve Mira Mira Lo pongo acá Y baja Lo pongo hacia la puerta De esta habitación El patio Y ve Me indica que vaya por ahí ¿Viste? Mira Aquí no En cuanto lo dirijo Hacia acá Sube Sube el campo De Electromagnético Les quiero Aclarar Que Las manifestaciones Paranormales Son energías Son campos Electromagnéticos Que a través De este aparato Podemos Saber Si hay algo Cerca de nosotros Mira Mira Sigues habitando Esta casa Tu casa Nahual Ahí está Ahí está ¿Qué fue eso? Cámara 2 Fuiste tú Fue arriba, ¿no? No fui yo No fuiste tú Un golpe como arriba La verdad No sabemos Cuál Era la intención Real De este señor Que se decía Decir curandero Si en realidad Quería ayudar A las personas O hacer mal A las personas Mucha gente Dice que La parte de arriba Es donde Hacía todos Sus trabajos De brujería Vamos a ver Si podemos Ingresar Hasta la parte De arriba ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué? Es de cuarto De casi Ve 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 ¿Cómo sube? Manifiestate Manifiestate Sé que tienes El poder Para manifestarte En diversos Seres Animales ¿Ya viste? Se quedó así En el amarillo Sí Quiero contactar contigo Quiero que te muestres Ante las cámaras De archivo extinto Y nos des Esas pruebas De tu tanto poder Que dices Temer Aquí no capta nada En este cuarto Sí ¿Todo bien? ¿Kevin? Todo bien Acá hay otro cuarto Fabio ¿Qué? Acá hay otro cuarto Acá hay otro cuarto Y las paredes Se ven negras No para de El aparato De campos No para de moverse Ay aquí hay otro cuarto ¿Sabes qué? ¿Qué puede ser? Donde guardaba Todos sus Sus herramientas De brujería ¿Quieres que entre? Huele muy feo aquí Huele horrible este cuarto Huele horrible Uff Sí me duele muy mal Huele horrible spoonful huele horrible Lavo de ropa Artefactos Huele muy mal y sabes que este cuarto se ve las paredes como quemadas, sabes no sé si si aquí pasó algún tipo de accidente con fuego o fue intencional y se está moviendo otra vez la energía mira, se está moviendo otra vez la energía ahí va el rojo, ahí va el rojo, ¿ya viste que va el rojo? manifiestate se oyó algo ya está a todo lo que da la energía ve, 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 ve va el rojo casi va el rojo danos pruebas de que estás aquí, Nahual ¿se oyeron? ajá allá al fondo allá al fondo allá al fondo allá al fondo muéstrate vamos vamos se sigue moviendo más más y aún más la energía cuidado hoy fue como un hoy por aquí hay manera de subir, ¿ya viste? le calo calamos a ver si se puede ingresar eso es tipo como lamentos y el medidor de campo electromagnético y el medidor de campo electromagnético es increíble, nunca había tenido tanta actividad todo el tiempo desde que empezó la investigación todo el tiempo desde que empezó la investigación, está en amarillo subió en esa habitación, subió a rojo, creo que la energía aquí está súper pesada chicos ¿fue eso? ¿fue eso? ¿fue eso? ¿fue eso? ¿fue eso? sí vamos a subir, ¿te parece? sí ok voy a apagar para limpiarla no Wow No mentes Pero abre completamente la luz Ok ¿Crees poder acompañarme? No, yo creo que vas a tener que estar Puso en el barrio No voy a poder subir Es que no me animo Neta se siente horrible aquí arriba Ok Lo voy a hacer Por todos ustedes chicos Lo voy a hacer Es que sabes que está muy alto Estoy arriba ¿Te parece si voy a explorar? Mientras estás aquí abajo Chicos estoy arriba De la casa Del Nahual Donde se dice Que la habitación de aquí arriba Este brujo Esta persona Estoy aquí Hacia los trabajos Más fuertes De brujería Uff Ya escuché algo atrás de mí Uff Estoy muy nervioso Estoy muy 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 nervioso No quiero No quiero parar de hablar Porque Me siento como que muy solo Y hablando Siento que estoy ahí Con todos ustedes Todos los seguidores Voy a entrar Voy a entrar chicos Voy a entrar al lugar Uy se siente muy feo Estoy arriba eh Kevin Estoy aquí Ya estoy acá Esa es la habitación Voy a entrar Hay una cuerda Como quemada Impresionante 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 Manifiestate Estoy solo Estoy yo solo En la parte de arriba De tu casa Nahual Estoy muy nervioso Estoy muy muy nervioso Oh fuck Kevin Aquí se movió algo No sé si lo captó La GoPro Acababa Acababa de salir De la habitación Y se movió Se movió Si es que se movió Algo en el piso Fue como cuando Das un Zapatazo Con el Con el pie Wey Si wey Ya me quiero Bajar Es que te lo juro Que no No Ay cabrón No mames Es que se está Moviendo todo Wey Acá arriba No me quiero mover No me quiero mover Wey Se escuchó Como un perro Como un perro wey Wey no Es la entrada A la habitación Wey Iba a salir Ya hacia la parte Que es como La terraza De la parte De arriba Ay cabrón No mames No mames Wey 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 ya Ya me voy a bajar Wey Pero no No puedo No quiero salirme Wey Una piedra cabrón De la habitación De aquí de adentro Wey Hey No me vas a hacer daño Wey Se está moviendo Todo wey Todo se está moviendo Aquí arriba Te lo juro Que no quiero salir Aquí No quiero salir A la parte De aquí de afuera Wey Hay algo Wey Hay algo Escuchaste Wey 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 Cuidado Arriba de ti Wey Hay cristales Hay vidrios Arriba de ti Acá abajo Wey Kevin Arriba de ti Hay cristales Ten mucho cuidado Wey Te pueden caer Ok Ok Wey No me atrevo a salir Wey Ay cabrón Pasó Kevin Casi me cae algo Wey Como si me hayan aventado algo Wey Ah Hoy Mira incluso se está moviendo el vidrio Ese vidrio de la ventana Wey Ya lo vi Wey Hoy Hoy Hola Te lo juro Hey Hey Cámara 2 Wey Ya casi cae algo ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Ahí wey No me hagas Venga la ¿Todo bien? Wey A ver voy a bajar Wey Se está cayendo Vamos Kevin Wey 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 Váyanse para aquel lado Para que me ayuden a bajar Wey ¿No crees poderte bajar por aquí? No mames Wey No Está muy alto Que te pongas como Colgado Wey No Está muy alto Wey No Wey Está muy alto Wey Sí está muy alto No Sí, sí Y luego se está cayendo Wey Wey Si aquí está No Wey Váyanse de aquel lado Porfa Wey Porfa Wey No me dejen solo Wey Arriba Me estás escuchando Arriba ¿Dónde están? ¿Ya vienes? Wey Voy a bajar Wey Hay algo aquí arriba Wey El medidor El medidor ¿Por qué no lo saqué? Quiero que vean el medidor Wey Si vieras el medidor Está como loco Wey Vamos a animarnos otra vez Con el medidor de campos Para que vean Eso Casi llega al rojo Aquí llego al rojo Tengo muchísimo miedo Wey 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 Acá el campo de medidor De campos electromagnéticos Da todo Wey De campos electromagnéticos 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 Oh, neta estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, pero lo hago, lo hago por ustedes, esta cosa cada vez suman más, yo creo que ya me voy, ya me voy con este video reseller con Kevin y con cámara 2 Wey, wey, wey on thun wey ya voy a bajar Voy a bajar, güey Uy, se escuchó como un chiflido ¿Se oyeron? ¿Se oíste? Ah, shit, shit, shit Ah, me lastimé, sí, 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 me lastimé poquito Paso mi linterna Es que, ¿sabéis qué? Me voy a sentar primero Gracias No mames, hubieran visto ¿Dónde está Kevin? Güey, yo creo que sabes qué Es hora de hacer un ritual Ahorita que está la manifestación más fuerte Hubieran visto el campo del medidor de electromagnéticos Llegó, llegaba hasta acá, güey, hasta el robo Y todo lo que aventaron, güey Todo lo que No sé si se cayó, si se movió Cuando te subiste ahí arriba Todo se empezó a ver, güey No, luego se escuchó como un perro Y ahí ahorita que estaba bajando Se escuchó como un silbido No sé si oye el silbido Yo también yo lo escuché ¿Te parece si hacemos el ritual En alguna de las habitaciones de aquí abajo? Quiero Ahorita Ahorita aquí está la manifestación paranormal más fuerte Ok, chicos Tengo el cerillo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Que este cerillo encienda el fuego Que dé luz y que abra el portal Que nos permita ver al Nahual Nos permita ver seres sobrenaturales esta noche Mediante el alcohol y la luz del fuego ¿Están listos? Vamos por ello Si quieres Haz el círculo y yo aviento el fuego Cuando tú ya estés sentado Voy a hacer el círculo Me siento Y aviento al fuego Ok Cámara 2 Quinto Al Nahual De esta casa Apaguen sus luces En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Soy parte del ritual Quiero que te manifiestes Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu voluntad En la tierra como en el cielo Los remolinos Los remolinos Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Quiero que te manifiestes esta noche Con el poder del fuego Y el poder que yo te estoy brindando A través de la lumbre Quema En el nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo Oye Otras de ti Otras de ti Camarados, atrás de ti ¿Qué hay? ¿Qué hay? Oye Acá, 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 acá Oye, oye, oye Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Fielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Fielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor Cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey. Venga a la tierra como el cielo, que nos sube nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Arriba, arriba, pasos, pasos. Estás arriba. No se muevan, no se muevan. No se muevan porque puede agredirnos. No se muevan, no se muevan. No se muevan, no se muevan. No se muevan. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Me siento como agitado, como si hubiera corrido, no sé por qué. Hasta se me secó la boca. Tenemos la boca súper seca. Uy, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos. Fue allá, güey. Sigue prendida esta parte del círculo. No se apaga de esta parte también. Chicos, no sé si lo que hice fue bueno. Me metí dentro de un ritual. Me metí dentro de lo que es un portal hacia el inframundo. Para poder contactar a este espíritu de este Nahual. No sabemos si en realidad fue eso o en realidad fue otra cosa fuera de este mundo. Eso se oyó horrible, güey. Eso se oyó. No sé. Impresionante. Yo creo que antes de que pase algo mal, algo mal o nos pase a nosotros algo donde nos pongamos en riesgo ya que nos están empezando a aventar cosas. Arriba a mí me aventaron una piedra. Abajo casi se le caen los cristales encima de Kevin. Creo que primero está nuestra seguridad. Y después... Después está todo lo demás. Tenemos las pruebas que buscábamos. Queremos que ahí en casa nos digan si vieron algo, si escucharon algo que nosotros en el momento no pudimos percatarnos. Por una noche de mucha actividad paranormal, nos arriesgamos. Archivo extinto, nos arriesgamos. En archivo extinto nos metemos a lugares donde nadie más, ningún investigador paranormal lo hace. Y esta noche fuimos parte de un ritual. Nos metimos al inframundo en el ritual. Escuchamos al Nahual. Y esta noche nos vamos con las pruebas necesarias que buscábamos. Estoy muy, muy nervioso. Te lo juro que siento que están viéndonos por todos lados. Por las ventanas. Y no tengo más que decir que... Que se suscriban a nuestro canal. Estaremos subiendo contenido increíble que nadie más lo puede subir, que nadie más lo puede tener. Porque solo en el archivo extinto lo pueden tener. Suscríbanse, den like, compartan. Agréguenos a nuestras redes sociales. Como Fabio-Bajo Adauco, Kevin Barranco, Cámara 2, Archivo Extinto. Creo que ya es tiempo de irnos. Quiero agradecer a todos los que se han quedado hasta el final del video. Y a todos los que han donado esta noche, muchísimas gracias. Porque con sus donaciones vamos a poder hacer estas y más investigaciones paranormales, fueras de serie, fuera de lo común, fuera de lo que están acostumbrados a ver. Porque solo en el archivo extinto lo pueden encontrar. Muchas gracias a nuestros donadores. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a parte de todo del archivo extinto. Y de parte, Fabio Adauco, Cámara 2, Kevin Barranco. Creo que esto ha sido todo por esta noche. Y a seguir extinguiendo nuestros miedos junto con Archivo Extinto. Vámonos chicos.